Médula espinal Vamos a describir hoy el otro componente del sistema nervioso central que se trata de la médula espinal. La médula espinal es un largo cordón blanquecino formado por fibras nerviosas y neuronas. Se extiende dentro del canal o conducto vertebral desde el agujero occipital o foramen magnum hasta el final de la región lumbar en los caninos y en la segunda sacra en los equinos. Como les mencioné, la médula espinal se extiende desde el foramen magnum hasta la sexta vértebra lumbar o L6 en el caso de los caninos y en los equinos hasta la sacra número 2. La médula espinal está recorrida dorsalmente por una serie de surcos y ventralmente por una fisura ventral que determinan la distribución macroscópica de la sustancia blanca medular. En su recorrido, la médula espinal presenta dos ligeros ensanchamientos o intumescencia. Una intumescencia cervical que comprende los segmentos medulares C6-T2 y una intumescencia lumbosacra que comprende los segmentos L3-L7-S1-S3. En su estructura interna, la médula espinal está formada por dos mitades simétricas y por dos sustancias diferenciables por su situación y color. La sustancia gris, que es central, y la sustancia blanca, que es periférica. La sustancia gris de la médula espinal está dispuesta en forma de astas, unas astas dorsales y unas astas ventrales. En esta sustancia gris se encuentran los somas o cuerpos de las neuronas, lo que le da un aspecto grisáceo más oscuro. Esta sustancia gris que rodea el canal central de la médula espinal conforman las comisuras grises dorsal y ventral. Estas neuronas ubicadas en esta zona envían información de una mitad de la médula a la otra. Y la mayor cantidad de sustancia gris está en las zonas de la gentumescencia cervical y lumbar, ya que el número de motoneuronas en esta zona es mayor. Otra característica que hay que mencionar es que en las regiones toráxica, lumbar y sacra, también se presenta una hasta intermedia o hasta lateral perteneciente al sistema nervioso autónomo. Los nervios espinales que entran y salen de la médula forman dos raíces, una raíz dorsal y una raíz ventral. Las raíces dorsales tienen los axones que proceden de las neuronas del ganglio de la raíz dorsal con información aferente o sensitiva. Y los nervios que conforman la raíz ventral contienen los axones de las motoneuronas que salen por el hasta ventral con información eferente o motora. La sustancia blanca en la médula espinal está organizada en axones que conforman las vías ascendentes, coloreados acá en azul, y axones que conforman las vías descendentes, coloreados acá en rojo. Estas vías ascendentes se dirigen hacia el encéfalo y son axones procedentes de las neuronas que conforman la sustancia gris medular y de los ganglios espinales. Y las vías descendentes o los axones que conforman las vías descendentes salen de neuronas ubicadas en el encéfalo hacia la sustancia gris de los diferentes sectores de la médula espinal. Estos axones se agrupan en tractos o fascículos tanto ascendentes como descendentes formando lo que se conoce como cordones medulares que vamos a ver a continuación. Son tres los cordones que conforman la sustancia blanca en la médula espinal. Cordones dorsales, cordones laterales y cordones ventrales. Los cordones dorsales se ubican entre el surco medio o surco mediano dorsal y la entrada de las raíces espinales dorsales en las hastas dorsales. Los cordones laterales están ubicados entre la entrada de las raíces espinales dorsales y la salida de las raíces espinales ventrales. Y los cordones ventrales están ubicados entre las raíces espinales ventrales y la fisura media ventral. Acá podemos observar la porción cervical de la médula espinal. Esta otra, la porción toráxica, la porción lumbar y la porción sacra. Acá en la porción sacra y caudal en la última parte de la médula espinal la misma se estrecha y adopta una forma cómica que es funcionalmente la parte final de la médula espinal lo que se conoce como cono medular. En el desarrollo del organismo animal el tejido óseo que forma el canal vertebral crece a mayor velocidad que el tejido nervioso lo que hace que la médula quede desplazada un poco hacia adelante. Como consecuencia de esto, los nervios espinales, sacros y coxigios son largos debido al recorrido que tienen que hacer para salir por sus correspondientes agujeros interventrales. Este aspecto que ofrece en conjunto los nervios sacros y espinales se le denomina cola de caballo o cauda equina. Cola de caballo o cauda equina como podemos observar acá. Repito, son los nervios espinales sacros y coxigios que no salen por los espacios intervertebrales correspondientes. El filum terminal es la última porción de la médula espinal que consiste en un filamento fibroso formado por la fusión de las meninges. Ocupa el canal vertebral en la región lumbosacra. Para finalizar la descripción de la médula espinal en este esquema les muestro el cono medular la cauda equina aquí está la raíz del séptimo par lumbar y al final el filum terminal. En un próximo video estaremos conversando sobre el sistema ventricular y las meninges.